En este video veremos una técnica de factorización conocido como Simon's favorite factoring trick o en español truco de factorización favorito de Simon el cual se basa en la siguiente observación supongamos que tenemos la expresión ax más by más xy observemos que x es un factor común de ax y de xy entonces esto podemos reescribirlo como x por a más y más by pero ahora note que si sumamos más ab y restamos menos ab no estamos afectando la igualdad y por lo tanto esto es igual a x por a más y y ahora b es un factor común de by y de ab entonces nos queda que esto es más b por y más a menos a por b y nuevamente a más y es un factor común de esta expresión y de esta otra entonces esto es igual a a más y por x más b menos a por b y por lo tanto a x más by esta observación bastante simple nos permitirá resolver ciertos tipos de problemas de una forma relativamente sencilla por ejemplo el siguiente problema encontrar todas las parejas de números enteros positivos tales que a por b menos 3 a menos 2 b es igual a 6 entonces para resolver este problema seguimos la idea de la observación anterior como a es un factor común de ab y menos 3 a entonces podemos factorizar a y nos queda que a por b menos 3 menos 2 b es igual a 6 luego a por b menos 3 menos 2 por b menos 3 observemos que menos 2 por b nos da la expresión menos 2 b pero ahora hemos agregado menos 2 por menos 3 que es más 6 entonces para no afectar la igualdad restamos menos 6 y esto es igual a 6 y entonces a por b menos 3 menos 2 por b menos 3 es igual a 12 y ahora factorizando b menos 3 nos queda que b menos 3 por a menos 2 es igual a 12 ahora como b menos 3 por a menos 2 es igual a 12 y a y b son enteros eso quiere decir que b menos 3 y a menos 2 ambos son divisores de 12 entonces como b menos 3 es un divisor del número 12 obtenemos que las opciones para b menos 3 es que b menos 3 sea 1 o sea 2 o sea 3 o sea 4 o sea 4 o 6 o 12 o los negativos de estos números que es menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 6 y menos 12 luego si b menos 3 es igual a 1 eso significa que a menos 2 es igual a 12 y si b menos 3 es 2 entonces a menos 2 es 6 en este caso es 4 aquí 3 aquí 2 aquí 1 menos 12 menos 12 menos 6 menos 6 menos 4 menos 3 menos 2 y menos 1 luego cuando b menos 3 es igual a 1 eso significa que b es igual a 4 y cuando a menos 2 es igual a 12 significa que a es igual a 14 luego en este caso vamos a tener que b es igual a 3 más 2 que es 5 y en este caso vamos a tener que a es igual a 8 luego en este caso b va a ser igual a 6 y a va a ser igual a 6 después en este caso b va a ser igual a 7 y a va a ser igual a 5 y siguiendo con este procedimiento obtenemos que en este caso b es igual a 3 más 6 que es 9 3 más 12 que es 15 3 más menos 1 que es 2 3 más menos 2 que es 1 3 más menos 3 que es 0 3 más menos 4 que es menos 1 3 más menos 6 que es menos 3 y finalmente 3 más menos 12 que es menos 9 y en el caso de a obtenemos que 2 más 2 es 4 2 más 1 es 3 2 más menos 12 que es menos 10 2 más menos 6 que es menos 4 2 más menos 4 que es menos 2 2 más menos 3 que es menos 1 2 más menos 2 que es 0 y 2 más menos 1 que es 1 como nosotros solo estamos interesados en las parejas a, b de números enteros positivos que satisfagan esta ecuación obtenemos que las únicas soluciones son las que tenemos en este recuadro pues en los demás casos ya sea que a es negativo o b es negativo entonces las parejas de números enteros positivos que satisfacen esta ecuación son 14,4 8,5 6,6 5,7 4,9 y 3 y 15 es decir tenemos 6 parejas a, b de números enteros positivos que satisfacen esta ecuación problema número 2 sean m y n enteros tales que m al cuadrado más 3 m al cuadrado por n al cuadrado es igual a 30 n al cuadrado más 517 nos piden encontrar el valor de 3 m cuadrada por n cuadrada entonces para resolver este problema supongamos que m y n son enteros que cumplen esta igualdad es decir m al cuadrado más 3 m al cuadrado por n al cuadrado es igual a 30 n al cuadrado más 517 entonces m al cuadrado más 3 m al cuadrado por n al cuadrado menos 30 n al cuadrado es igual a 517 ahora factorizamos 3 n al cuadrado entonces nos queda que m al cuadrado más 3 n al cuadrado por m al cuadrado menos 10 m al cuadrado menos 10 es igual a 517 luego m al cuadrado menos 10 más 10 más 3 por n al cuadrado por m al cuadrado menos 10 es igual a 517 517 y entonces m al cuadrado menos 10 más 3 por n al cuadrado por m al cuadrado menos 10 es igual a 517 menos 10 es decir 507 luego obtenemos que m al cuadrado menos 10 por 1 más 3 n al cuadrado es igual a 507 ahora como m cuadrada menos 10 y 1 más 3 por n al cuadrado son números enteros y su producto es igual a 507 obtenemos que cada uno de estos factores es un divisor de 507 sin embargo 507 es igual a 3 por 13 por 13 y por lo tanto los divisores de 507 son 1 3 13 39 169 507 y los negativos de cada uno de estos números menos 1 menos 3 menos 13 menos 39 menos 169 y menos 507 por otro lado observe que 1 más 3 por n al cuadrado es un número positivo eso significa que m al cuadrado menos 10 también tiene que ser un número positivo pero además sabemos que m al cuadrado menos 10 es un divisor de 507 entonces m al cuadrado menos 10 es un número positivo que a su vez es un divisor de 507 esto significa que m al cuadrado menos 10 es elemento del conjunto formado por los números 1, 3, 13, 39, 169 y 507 veamos a continuación cuál es el valor que puede tomar m cuadrada menos 10 el primer caso es que m cuadrada menos 10 sea igual a 1 en este caso vamos a tener que m al cuadrado es igual a 11 y entonces m es igual a la raíz de 11 o m es igual a menos la raíz de 11 y en cualquier caso m no es un número entero entonces este caso no es posible el segundo caso es cuando m cuadrada menos 10 es igual a 3 y entonces m al cuadrado es igual a 13 y nuevamente en este caso vamos a obtener que m es igual a la raíz de 13 o m es igual a menos la raíz de 13 y en cualquier caso m no es un número entero y por lo tanto este caso número 2 tampoco es posible de manera análoga podemos seguir viendo que los casos 3, 4 y 5 es decir los casos cuando m al cuadrado menos 10 es igual a 13 o a 169 o a 507 no son posibles ya finalmente el último caso es que m al cuadrado menos 10 sea igual a 39 entonces m al cuadrado es igual a 49 y por lo tanto m es igual a 7 o m es igual a menos 7 luego como m al cuadrado menos 10 por 1 más 3 por n al cuadrado es igual a 507 significa que 1 más 3 por n al cuadrado es igual a 13 y entonces 3 por n al cuadrado es igual a 12 y entonces n al cuadrado es igual a 4 y por lo tanto n es igual a menos 2 o n es igual a 2 y por lo tanto las únicas parejas de enteros m, n que satisfacen la igualdad m al cuadrado más 3 por m al cuadrado por n al cuadrado igual a 30 n al cuadrado más 517 son los siguientes m puede ser 7 o menos 7 entonces primero colocamos 7 y luego n puede ser menos 2 o 2 entonces colocamos menos 2 también puede ser la pareja 7,2 o m puede ser igual a menos 7 entonces colocamos menos 7 y n puede ser igual a menos 2 o n puede ser igual a 2 entonces tenemos la otra pareja menos 7,2 luego como vimos anteriormente m al cuadrado siempre satisface que es igual a 49 y 3 por n al cuadrado siempre satisface que es igual a 12 por lo tanto 3 por n al cuadrado por m al cuadrado es igual a 12 por 49 lo cual es igual a 588 problema número 3 encontrar todas las parejas x,y de números enteros tales que 2 por x al cuadrado más y al cuadrado más x más y es igual a 5 por x por y entonces para resolver este problema supongamos que x y y son números enteros que cumplen con esta igualdad es decir 2 por x al cuadrado más x más y es igual a 5 por x por y entonces 2 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 4xy más x más y es igual a x por y entonces 2 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy más x más y es igual a x y y entonces 2 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por x y es igual a x y menos x menos y pero note que x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por x por y es igual a x menos y al cuadrado entonces 2 por x menos y al cuadrado es igual a x y menos x menos y ahora aquí factorizamos a x y nos queda 2 por x menos y al cuadrado es igual a x por y menos y al cuadrado entonces 2 por x menos y al cuadrado es igual a x por y menos 1 menos y menos 1 menos 1 y entonces 2 por x menos y al cuadrado es igual a y menos 1 por x menos 1 menos 1 ya luego de aquí se sigue que 2 por x menos 1 menos y al cuadrado es igual a y menos 1 por x menos 1 por x menos 1 y entonces 2 por x menos 1 al cuadrado menos 2 veces x menos 1 por y menos 1 más y menos 1 al cuadrado es igual a y menos 1 por x menos 1 menos 1 y entonces 2 por x menos 1 al cuadrado menos 4 por x menos 1 por y menos 1 más 2 por y menos 1 al cuadrado menos y menos 1 por x menos 1 es igual a menos 1 y ya luego de aquí obtenemos que x menos 1 por 2 por x menos 1 menos y menos 1 más 2 por y menos 1 por y menos 1 menos 2 por x menos 1 es igual a menos 1 y entonces x menos 1 por 2 por x menos 1 menos y menos 1 menos 2 por y menos 1 por 2 por x menos 1 menos y menos 1 es igual a menos 1 y ahora factorizamos 2 por x menos 1 menos y menos 1 y entonces nos queda que 2 por x menos 1 menos y menos 1 y entonces nos queda que 2 por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1 por x menos 1 esto es igual a menos 1 ahora como x y y son números enteros entonces 2 por x menos 1 por x menos 2 por x menos 1 son números enteros y entonces cada uno de estos factores es un divisor de menos 1 pero los divisores de menos 1 son simplemente el 1 y el menos 1 y por lo tanto los únicos casos que tenemos es que este factor sea igual a 1 y este otro factor sea igual a menos 1 o que este factor sea igual a menos 1 resolviendo el sistema de ecuaciones lineales en el caso 1 nos queda que x es igual a 2 y y es igual a 2 y por lo tanto la pareja 2,2 satisface que 2 por x al cuadrado más y al cuadrado más x más y es igual a 5 por x por y ahora en el caso 2 obtenemos que 2x menos 2 menos y más 1 es igual a menos 1 y x menos 1 menos 2y más 2 es igual a 1 entonces 2x menos 2y menos 2y es igual a 0 luego sumando ambas ecuaciones nos queda que 3x menos 3y es igual a 0 y entonces 3 por x menos y es igual a 0 y entonces x menos y es igual a 0 y por lo tanto x es igual a y ahora sustituyendo a y por x en esta igualdad nos queda que 2 por x al cuadrado más x al cuadrado más x más x es igual a 5 por x por x es decir 5x al cuadrado entonces 4x al cuadrado más 2x es igual a 5x al cuadrado y entonces 2x menos x al cuadrado es igual a 0 entonces x por 2 menos x es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 0 luego cuando x es igual a 0 se tiene que y es igual a 0 y por lo tanto las otras parejas x,y que satisfacen esta igualdad son 0,0 y 2,2 anteriormente ya habíamos obtenido la pareja 2,2 y por lo tanto las únicas dos parejas x,y que satisfacen esta igualdad son 0,0 y 2,2 3,2 o.000,0 y 2,3 3,2,1 3,2 5,4 6,5